Con más información, ya han salido a la luz las imágenes del robo a una tienda de celulares de alta gama en Chincha. Los delincuentes hicieron un forado y se llevaron 270 mil soles. Idearon y operaron un milimétricamente organizado plan para concretar un millonario robo. 270 mil soles de una reconocida tienda de celulares en Chincha. Su plan inició con un forado en un local contiguo que los llevó a ingresar al local de celulares a las 5.49 de la madrugada del pasado 16 de noviembre. Uno a uno van ingresando los tres hombres hasta este cuarto cargando mochilas y herramientas que usan para poder forzar la puerta. Tan solo unos minutos después ingresan al almacén de la tienda. Sus rostros son captados por la cámara de seguridad. Su primer objetivo es la caja fuerte del comercio. Tras notar la presencia de la cámara, el ladrón de mascarilla decide romper la misma para evitar siga registrando su ilícito accionar. Ya a las 5.56 de la madrugada, otra cámara vuelve a captar a los delincuentes. Esta vez cargando enormes bolsas azules donde llevan gran cantidad de celulares que sustrajeron de la bóveda. Uno de ellos no deja de hablar por el teléfono, mientras sus cómplices siguen sacando bolsas repletas de celulares. Finalmente se retiran con 198 celulares de última generación, valorizados en 270.000 soles. El escape lo hacen por el forado que les permitió el ingreso a la tienda. En el suelo, algunos de los escombros producto de la perforación de la pared. La unidad de criminalística de ICA tiene el caso en sus manos. Huellas dactilares han sido también recogidas de la escena del crimen. Y con ayuda de estas imágenes, que no solo muestran los rostros de los delincuentes, sino también sus características físicas, la policía busca identificar a los ladrones.